Yo estaba viviendo en una casilla cubierta con plástico, que ahí no se podía aguantar el calor ni el frío. Cuando llovía, entraba el agua. La verdad, nosotros no podíamos seguir viviendo así. Estamos en Alderetes, vinimos con el senador José Alperovich a visitarla a Eva Racedo. Soy madre soltera y tengo cinco hijos. Yo solamente cobro la Asignación Universal y colaboro en la cocina, comedor. Meses atrás vinimos, las condiciones de vida de ella y de sus hijos eran bastante precarias. Ahora estoy viviendo mucho mejor gracias al senador. Ya no pasamos frío, no pasamos calor. Cocino en la cocina, ya no cocino en fuego. Ya cada uno duerme en su cama. Me veo mucho más tranquila ahora. Sí, gracias a Dios. Es tan importante que un senador de la Nación con un intendente vengan acá a hablar con los vecinos, a darles soluciones y a cambiarle sobre todo la vida. Le voy a estar eternamente agradecida. Jamás pensé que pudiera verlo y que me ayudara tanto como me ayudó.